especialización en revisoría fiscal y auditoría externa reciban todos un cordial saludo de bienvenida al módulo humanismo sociedad y ética orientado por el profesor gustavo díaz contreras la primera sección formativa así nos pensamos se enfoca en tres grandes temas el primero principios y valores de la filosofía institucional conocer la casa de estudio desde sus fundamentos es esencial el segundo el cuestionamiento esencial de condición humana y el sentido de una educación humanista por último se hará un tránsito del pensamiento simplista al pensamiento complejo en diálogo con el ejercicio profesional del revisor fiscal y el auditor externo con el fin de adquirir desde estos tres ejes temáticos las herramientas de comprensión e interpretación del mundo entender el humanismo cristiano de tomás de aquino es acercarse a una visión filosófica inspirada en el amor de cristo que responde a realidades sociales concretas es importante que la identidad institucional construya en ustedes un fervor por la verdad y por ser agentes de cambio que transforman realidades desde los valores institucionales en concordancia con nuestro lema pacientes veritat en hacedores de la verdad ahora bien que entendemos por personismo tomás lo entiende desde la idea de maesio boesio como sustancia individual de naturaleza racional es decir comprender el significado y la grandeza de la condición humana como persona su esencia supuesto en el universo la gusta comprende y define la integralidad desde todas las dimensiones de la persona ser hacer obrar para el desarrollo del individuo o sea el carácter de persona desde la idea de compartir una experiencia de fe que surge de la misma realidad de un aquí y de una hora por esta razón el carisma dominicano de la contemplación se plantea en el imperativo de ser críticos pero también creativos y éticos en la transmisión del conocimiento y en la interpretación de la realidad la formación integral de la persona constituida por la conducción la promoción permea cuatro ejes importantes docentes estudiantes sociedad universidad buscando el estado perfecto del hombre por conducción se entiende el proceso intencional que va de lo imperfecto a lo perfecto buscando la excelencia de acuerdo con la propia naturaleza del hombre es decir una búsqueda de libertad y autonomía con un fin específico educar en virtudes esto es el desarrollo y la perfección de todas las potencialidades humanas tanto morales intelectuales y espirituales que sólo pueden hallar en un ser cristo el estudio en humanidades nos acerca a valorar y aprender y aprender de las cosas que son fundamentales primordiales y esenciales en nuestra vida las cosas que no se pueden percibir a simple vista que son prácticamente invisibles son las que mueven nuestra existencia como el amor la paz la libertad la amistad entre otras pilares que deben guiar y orientar nuestro proyecto de vida y no las materiales financieras y económicas lo que muchas veces termina complicando nuestra existencia por tanto lo que realmente trasciende sólo se puede ver con los ojos del corazón es decir sólo podemos sentir vivenciar y experimentar las cosas que conllevan nuestra vida por grandes caminos y que no podremos alcanzar monetariamente sino al contrario formando el ser humano que somos allí encontraremos lo invisible para hacer los agentes transformadores que la sociedad necesita la formación humana es una cuestión de todos es un tema que permite formar la esencia de lo que somos seres humanos eso somos y eso seremos el resto son apellidos características que agregamos a ser humano que necesita de reflexión así que las humanidades nos enseñan a acercarnos a los otros como a un alma no como una herramienta utilitaria o un obstáculo para nuestras metas personales la educación socio humanística enseña a desarrollar la compasión entendida está como el sentir con el otro como dicen coloquialmente ponerse en los zapatos de los otros para así comprender a las personas desde su interior y acercarnos a ellas entendiendo su complejidad como seres humanos la enseñanza socio humanista debe potenciar el pensamiento empático como una herramienta para ver el mundo desde esa perspectiva del otro no como una comprensión pero sí para formar sentimientos comprensivos que ayudan a experimentar a los seres humanos conductas de colaboración hacia los demás otra herramienta esencial que tenemos para abordar comprender e interpretar la realidad es el pensamiento complejo nuestra educación viene de una idea de pensamiento simple o sistemas simples que son lineales jerárquicos y guardar un orden estructural esa simplicidad que limita el reconocimiento de otras realidades esto quiere decir que se debe realizar un cambio de paradigma de lo simple a lo complejo con el propósito de trabajar explorar analizar y reflexionar desde nuevas visiones que permitan entender los sistemas desde los procesos de constitución de una forma integradora circular interdisciplinar y holista los sistemas complejos y constituyen a partir de un conjunto de interconexiones dinámicas e interacciones con la idea de escapar a la logística lineal causal y jerárquica que desconoce que los seres humanos habitan un mundo lleno de probabilidades y fluctuaciones en los comportamientos sociales para una mayor comprensión del pensamiento complejo morín elabora tres principios esenciales que explican los sistemas complejos primero principios dialógicos el cual incluye dos conceptos contrarios y complementarios o sea piensen en dos realidades distintas en su fundamento pero que se complementan para generar una unidad superior que supera los elementos individuales que la componen por ejemplo la estructura del adn el segundo principio de recursividad organizacional como los sistemas complejos son abiertos se constituyen a partir del ciclo producción producto producción lo que ponen sobre la mesa del carácter circular del sistema el ejemplo que usa morín para profundizar en la sociedad los sujetos producen la sociedad pero ésta a su vez actúa sobre los sujetos para finalizar como tercer principio está el principio hologramático y la forma más sencilla de explicarlo es pensar en el cuerpo humano como un todo incluido en las partes manos pies brazos y unas partes manos pies brazos incluidas en el todo cuerpo ahora bien una posible pregunta que surge es cómo aterrizar la idea del pensamiento complejo en el plano de las finanzas públicas algo que de entrada nos ubican un sistema abierto fluctuante y sin límites sólo es que puedan recordar y explicar todos los factores y variables que intervienen en la regulación del gasto público en la determinación de los impuestos y la interconectividad de las múltiples partes para asegurar la estabilidad económica de un país para que tengan una visión mayor del sistema o piensen en un conflicto público de asignación de recursos financieros en el que la solución implica lo dialógico auto organizativo y un liderazgo que tiene en cuenta el caos la diversidad y la incertidumbre propias de los sistemas complejos muchas gracias y quedo a su disposición para resolver inquietudes recuerden que pueden escribirme por mensajería directa o en el foro de inquietudes saludos universidad santo tomás institución vigilada por el ministerio de educación nacional